Bienvenidos, esta vez vamos a ver cómo eliminar espacios en blancos en el audio de un vídeo. Para ello vamos a utilizar lo que es Filmora, la versión 12, y aquí ya hemos exportado el vídeo que vamos a utilizar, entonces vamos a seleccionarlo. Hay dos opciones, una vamos a darle clic con el botón derecho, aquí en donde se encuentra vamos a darle clic con el botón derecho y aquí vamos a darle en detección de silencios. Nos va a abrir esta ventana y aquí es donde vamos a poder eliminar esos espacios en blanco. Aquí nos da lo que son estos parámetros, la duración mínima, digamos que son los espacios que existen entre palabra y palabra, por ejemplo aquí la duración es de 5 pero podemos ajustarla por ejemplo a 3, la zona de buffer es el espacio que le va a dar digamos antes de una palabra y después de una palabra, esto para evitar que se corten las palabras, entonces podemos darle de 0.2 teniendo estos ajustes le vamos a dar en reiniciar y aquí ya nos está detectando automáticamente esos espacios en silencio. Esta herramienta nos va a ahorrar bastante tiempo ya que nos va a permitir acelerar ese trabajo de estar eliminándolos de forma manual al momento de estar editando un video. Aquí podemos ver que ya lleva el 87% y aquí nos va creando o nos va dejando en color oscuro esos espacios en blanco. Desde acá también podemos eliminar por ejemplo palabras que tenemos repetidas o también lo podemos llevar a la línea del tiempo que es donde podemos hacerlo de una forma más fácil ya que podemos controlar lo que es la barra. Y listo. Ha terminado de hacer el proceso entonces desde aquí podríamos eliminar algunas partes igual que no necesitamos simplemente tendríamos que darle play e ir escuchando lo que es el audio y también podemos irle dando clic aquí a ocultar a las partes que no necesitemos o también las podemos eliminar directamente en la línea del tiempo. Entonces vamos a darle aquí exportar a la línea de tiempo y listo. Aquí podemos ver que tenemos bastantes cortes que ha aplicado la herramienta de detección de silencio. De aquí lo que queda es simplemente ir escuchando, darle play a lo que es la pista del video e ir verificando que no tengamos palabras repetidas o también muletillas que lleguemos a tener y que no aportan nada a lo que es el video. Espero y les funcione. Hasta la próxima.